para que el escuadrero luzca adecuadamente. Es el momento para los brindis y los buenos deseos. Pero el protocolo indica que el primer paso es encender el puro, el aromático habano, en este caso un espléndido Montecristo, que Jordi ha pagado de su propio bausillo, pero, ¡qué detalle! La situación está en su punto, en pleno apogeo. Alejandro siempre omnipresente controla y supervisa todo el trabajo, mientras la curiosidad empieza a hacer mella en todos. A partir de estos momentos es cuando va a empezar a brillar con luz propia el artesanal trabajo de todos aquellos que han colaborado para llevar a cabo el sueño de nuestros protagonistas. Hay que recordar la anterior sesión de maquillaje. Jordi es ya un veterano en estas lides. Con el retoque final del maquillaje perfectamente aplicado por Rosa, empieza lo bueno de verdad. Eso sí, primero Jordi nos luce un poco el tipo y empieza a meterse en la piel del escuadrero. Primero, las negras mallas sobre las que irá el pantalón negro y ajustado, al más puro estilo de los contrabandistas. El distendido ambiente lleva al buen humor y las bromas se repiten. ¿Lloverá en abril? Esperemos no tener que recordarle a nadie el siguiente comentario. El día 23 de la 1938 de la mañana. ¿Lloverá en abril? ¡Los días 22 de la mañana! ¡Los días 22! ¡Los días 23 de la mañana! ¡Los días 22 de la mañana! ¡Los días 23! ¡Los días 23! Cada una de las piezas del fantasioso vestido están dispuestas. Los zapatos, adornados con remaches metálicos, se calzan y se ajustan al pie como un guante. También las polainas se sitúan en su sitio. Nueva degustación del fino sabor de la Habana, y a seguir, que no se tiene que hacer esperar el momento que todo se ansía. Con las correas que adornan el pantalón, se empieza a configurar el aspecto bélico de esclavo cristiano, pero sin dejar de perder ese característico sabor andaluz y contrabandista que posee el diseño. Imágenes pasadas por lo visto de sufrimiento, vienen a la memoria pero enseguida quedan olvidadas, borradas por ese potente somnífero que es la ilusión por la fiesta y ese calor humano que desprende. La cintura queda protegida por ese ancho cinturón a modo de faja, de una tonalidad marrón y con multitud de adornos y aliños, dejando admirar y querer la idea de Alejandro y el experto y cuidadoso trabajo de guarnicionería que se ha realizado. Jordi, con paciencia monacal, soporta la nube de personas que lo rodean, que se mueven de aquí para allá sin detenerse un instante. El chaleco, a modo de chaquetilla, es una minuciosa labor de artista que se coloca en su sitio, encajado sobre el espárrago que es sostenido por las correas y que soportará y sostendrá chaleco y capa sin que se mueva ni un ápice. Trabajo listo. Se van acomodando las piezas que restan y se ajusta el chaleco, tan clásico en la vestimenta que luce el contrabandista, en esta ocasión de aspecto muy guerrero, más salvaje, si se quiere decir así, con toda la cordonera que haga falta. Los compañeros ya no aguantan más y hay alguno que asoma su cabeza entre los bastidores, denotando admiración e incredulidad ante lo que está observando. El artista, siempre pendiente de que su diseño resulte tal y como él lo había imaginado, da los últimos retoques y se colocan las piezas que acaban por adornar pecho y cuello. Mientras Mario, el alférez, también aparece por aquí escrutando y observando la especial indumentaria. Se colocan los puños y se acomodan en la muñeca, mientras... El cámara aficionado capta el momento desde otro punto de vista. Es la toma para el recuerdo. Se van anudando y ajustando las polainas y todas las correas que enriquecen el pantalón. La capa. Precioso tono rojo, con adorno de piel, y que quedará rematada por un enorme cráneo de quién sabe qué tipo de animal, se encaja con cuidado sobre el espargo, y se coloca el cierre para que todo quede perfectamente sujeto. ¿Qué quiere? Un poco o muerde. El casco es el último elemento, el broche a un espectacular traje. Ya está bien ajustado. Jordi mueve la cabeza, calibrando, comprobando el peso del mismo y el movimiento que puede tener pensando tal vez en ese momento en que en plena calle, allá en San Nicolauet, tenga que alzar la cabeza buscando el calor y el beneplácito entre los balcones, esa verticalidad de la fiesta, mientras cae con fe y en armonía con los rayos del sol. La comparación con el anterior diseño es obligada. No hay que olvidar nada, aunque todo lo que se haga, Peraltoy y Persangyordi bien hecho está. El arco, una especie de gigantesca navaja como mandan los cánones, y el segundo Montecristo perfilarán el sueño que es ya una hermosa realidad. Es la segunda presentación, pero como si fuera la primera para todos. Chimo hace las veces de maestro de ceremonias y presenta a Jordi apatrinado por Tano y por el Mosén, que también era reservado. Está bien así el amigo de la escaleta que, por favor, no salseo con isca el traje y todos los podremos morir. Ahora sí, con la música de José María Valls a Torres, compuesta expresamente para la escuadra, surge la guerrera figura. Ahí está Jordi. Atrás ya, olvidados quedan problemas y algún que otro sin sabor, pues la fiesta no puede quedar separada. Siempre debe ir hacia adelante, superándolo todo. Ante la visión, ¿quién puede afirmar que no hay arte y expresión, color e ingenio en nuestra fiesta, con artistas de esta categoría? Nadie debe quedarse fuera de las felicitaciones, ni maquilladores, modistas, guarnicioneros, zapateros, metalistas, diseñadores y un largo etcétera que hacen posible cada año este derroche de lujo y fantasía. Al ritmo de la marcha surge espontánea, como es natural, la escuadra, que a las espaldas de Jordi se mece y se empieza a saborear, a degustar la música de Valls, el tantas veces premiado compositor alcollano que les ha dedicado esta marcha. Escuadra Alférez 95. Todo un pupurri, toda una variante de temas populares andaluces. Una composición con todo el aire gitano y andaluz y el ritmo y cadencia que merece una escuadra como esta y que se ha escuchado por primera vez esta misma tarde, interpretada por la Unión Musical de Muro. La música fue grabada allí mismo, micrófono en mano durante su estreno y ahora entre celebraciones y presentaciones no podía faltar tan excelente banda sonora. El escuadrero se siente ya en la gloria. Las líneas, los trazos, el cromatismo, el adorno, el minucioso detalle que plasmó en papel Alejandro, ha tomado forma, dimensión, textura, excelente corte y la satisfacción y el gozo se desborda. Abrazos y felicitaciones se repiten. A la vista está lo que os espera. Se ha iniciado la cuenta atrás. Se ha tomado la recta final hacia la alferecía. Esto no hay quien lo pare. Mientras, suena a los contrabandistas, la otra marcha que ya dedicara Valls a esta fila. Aquí recibe la felicitación de su alfere. Y hasta el mismo José María Valls a Torre se ha visto tentado de aproximarse un poco más para admirar calmadamente el excelente trabajo del siempre espléndido Alejandro. La madre de Yahuizo también quería tener su propio recuerdo del instante que todos ya guardaremos en la retina y en la memoria entre alborozo y júbilo. Resignación de reservas y Jordi que toma la palabra. Bueno, primero, en nombre de toda la esquadra y de reservas que están incluidas aquí, han estado hasta último bien en vosotros, voler donar les gràcies a tots els que han estat aquí a esta presentació del traje. ¡Gracias! 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 La escuadra ha querido hacer partícipe del éxito que sin duda alguna se logrará en la entrada al compositor que hoy les acompaña y que va a haber premiada su colaboración para con los contrabandistas con este regalo que se le ofrece y que, por cierto, se han encargado de empaquetar muy a conciencia, como estamos viendo. ¡Gracias! 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 Gracias.